La güera chacalosa y sus cuatro animales. Yo soy polaca, 100%. La primera vez en el escenario me sentí muy nerviosa, porque yo siempre he cantado con mis cuatro animales. Y fue así lo que comenzó en una noche de pasión. Y ahora voy a regresar a Los Ángeles con mis cuatro animales. Aquí solo estamos tocando en clubs, en cantinas, en restaurantes, pero yo quiero mi video, yo quiero mi CD, pero quiero hacer juntos con mis cuatro animales. La güera chacalosa y sus cuatro animales. Vivo de cuatro animales que quiero comer a mi vida. Con ellos gano dinero y ni les contra comida. Son animales muy finos. Mi perico, mi gallo y mi chiva. ¡También mi vida! En California y Nevada, en Texas y en Arizona, y también hay en Chicago, tengo unas cuantas personas que beben mis animales. Más que hamburguesas en el McDonald's. Dicen que mis animales van a acabar con la gente, pero no es obligación que se les pongan enfrente. Mis animales son bravos. Si no es aventurial, pues no lente. ¡Tierra, variante! ¡Eso! Muchísimas gracias. Me sigue sorprendiendo. No puedo creer que acabo de ver a una polaca cantando una canción de los tucanes de Tijuana. Sí, ellos son mi... Bueno, tengo muchos ídolos, pero ellos son unas de ellos. La güera esta. Oiga, pues traen su cotorreo ahí, traen su loquera ahí, como que era, desde el look hasta la forma de tocar, de que seas de Polonia y los muchachos que no tienen así como que una pinta muy de norteños, ¿verdad? Este, le dan, le dan, este... Le dan... Un toque original. Un toque original. Para mí, hace falta proponer más. De momento me sorprende, ¡guau! La güera cantando un corrido, pero yo no escucho musicalmente una propuesta. Me parece muy padre porque toquen en una fiesta o en un restaurante. A ver, el jurado. Que no es ningún pecado. VIP, ¿qué opinan? ¿Soy oberita? ¿Te gustan los corridos? Sí, claro que sí. Mi abuelo no sale hasta mañana, ¿qué tal le caes para allá al ratito y unas clases de una y una? Una bebida y músico en vivo, sí. Me acaban de traer un tequilita para darte algo mexicano. Tequilo, bucanas, lo que sea. Oiga, esta es arremangada, esta es arremangada. Ajá. ¿Una arremangada? Es arremangada a esta mujer. Sí, pensé que una le diera una arremangada. ¿Qué pasó? Ay, 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 espérate, muchacho, hombre, que son tremendos estos. ¿Estos muchachos ya quieren ser un animal más? ¿Hueraguas? Estamos buscando otro animal, sí, está bien. Que siquiera otro animal, aquí está un puerco. Ajá, 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 ajá. Sí, el puerco, el puerco. Oiga, Maralena, usted es el último acto de la noche, usted y sus cuatro animales. Suerte y bienvenidos desde Chicago, representando. Muchísimas gracias. Le echaron muchas ganas. Muchas, muchas gracias. Pero yo estoy de acuerdo con mi compadre. ¿Qué? Que tragan algo más. Ya tienen el factor raro. Ay, ya. Que la saquen provecho, ¿verdad, compadre? Sí, señor.